Hola gente, ¿cómo andan? Hoy vamos a jugar con las cartas de la guerra. Vamos a comenzar. Vamos a jugar a la guerra con estas cartas de Peppa. El famoso juego de la guerra que consiste en tirar el que tira más alta, el gana y se la lleva la carta. El que mata o mata. Y el que gana, se gana estos lápices que son, que son, que son, a ver, flúor, era. El color flúor. Sí, 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 ya conocidos, lápices flúor. Y son, y son, y son, o sea, tiene lápiz acá y lápiz acá, ¿ok? Sí, son dobles, espero que anden bien. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, ahora voy a repartir, voy a proceder a repartir, ¿eh? Sí, flúor que anden muy bien, porque este video va a ser muy lindo, la verdad. Es para jugar a guerra. Y espero que vean este video a sus casas, ¿ok? Vamos, vamos sepanqueando las cartas. Una y una. Una y una. Para cada uno, ¿ok? Está lindo, ahora está más fresco, hacía calor, pero ahora ya llovió y se puso lindo el día. Se puso lindo, está fresquito, está lindo. Está fresquito. Espectacular, ¿eh? Acá estamos. ¿Cómo andando bien? Acá vamos a subir otro video, ¿eh? La guerra. ¿Cómo jugar a la guerra con cartas, eh? Así, sí, sí. Bueno, ¿eh? Sí, 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 espectacular. Uy, no sé, ese mío se han pegado, ahí está. Ahí está. Ese es tu mazo, ahí está el mío. A ver, un momento que me voy a tomar un matecito. Ahí va. Espectacular, ¿eh? Muy bien. Salud. Ajá. ¿Quién tira primero? Yo. Tire, primero las damas. Ok. Yo, ahí está. Un dos. Un dos. ¿Le mostramos a la gente? Un dos. Un dos de Pepa, ¿eh? Ahí le mostramos a esa gente. Ahora yo. Yo tiro un... Un cuatro. Maté. El cuatro, Pepa, mío. Sí, ganó él. Bien. Bien. De nuevo. ¿Quién tira? ¿Yo o vos? ¿Vos? ¿Vos la damos primero? Tire. Sí. Quédate y haré. ¡No! El comodín. Me ganó. Ese mata cualquiera. Miren. El comodín no tiene nada, ¿eh? Me ganó. Me ganó esta Pepa. A ver. Así. Ahí. Ahí. Me ganó esa Pepa. Tome. Dejela por ahí donde quiera. Donde quiera dejela. Tire. No. Seguimos. Seguimos. Se puso linda. Agarra. Tire. A ver. Un diez. Dieguito. Dieguito. Un diez. Diez. Empate. Tenemos que tirar otra. A ver. Otra arriba. Antes hacía así una cruz y decía, pero vamos a tirar la bola de arriba, no directamente. Dale. Tire. Tire arriba. Tire. No. Un seis. Me ganaste. Miren. Me ganó con un seis. Miren. Yo tiro un cuatro. Me ganó. Me ganó hermazo. Tome. Ahí está. Agárralo. Seguimos. 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 A ver. A ver. Ya se puso bueno esto. Toma otro matecito. Guau. ¿Tenés un mate? Sí. Tomá. A ver. Se puso bueno esto. Buenísimo. Espectacular. Mate con limón. Riquísimo. Riquísimo. Tira. Bueno. A ver. Primero las damas. Cuatro. Un cuatro. Ocho. Once. Uy, no. Gané. Miren. Cuatro. Once. Le gané. Como una caída. Bien. Vamos. Primero las damas. De nuevo. Espectacular. Once. No. Está tremendo el juego. La guerra. Claro. Tremenda. Le gané con un doce. Miren. Miren el doce que tiré. Le gané. Ya, 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 ya. Le gané. Vamos todavía. Tire otro. Puso bueno esto. Tire, tire. A ver. Un doce. Me ganó. Me ganó. El doce. Me ganó. El seis. Le ganó. Tire. Un uno. Uy, lo tengo ahí. El uno es mío. Sabemos que tengo un uno y empatemos, pero ya está ganado. Ya está ganado el uno. A ver, a ver. Un cinco. Bien ganado. Miren. Toma. Un partido. Tiro. No puede ser. Vamos todavía. Un cinco. Un cinco. A ver. Un tres. Me ganó. Vamos. Me ganó. Miren. Acá te ganó un cinco y acá hay un tres. No. Me ganó. No puede ser. Y oficiamos. Wow. Es cobra. Caí mi llaguito. Y bueno. Estas dos. Bien. Para mí. Vamos. Vamos. Espectacular. Espectacular. Dos palabras. Impresionante. A ver. Vámonos. A ver. A ver. Un tres. Un tres. Three. Y yo tiro un. Un dos. Me ganó. Miren. Acá hay un tres y acá hay un dos. Y. Pa, 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 pa. No. Seguimos. 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 A ver. Tires. A ver. Sí. Ay. Un seis. Un once. Le gané. Le gané. Miren el once. Le ganó se está. Yo, yo, yo. Ya. Sí. Vamos. Va bien, va bien. Está parejo. El tema está parejo. Un matecito. Está parejo. Salud. Muy bueno, muy bueno. Papá dejó el tema. Que gané el mejor. ¿Cómo andan? Todo bien. Todo. Yo. Tire. Papi. Tire, tire. A ver. ¿Qué juego? A ver. No. Me ganó. Me ganó el dos. El comodín. El comodín es como una tarjeta. A ver. Como el de fútbol. Roja. Rosada, ¿no? Afuera. Le ganó. Rosada. Mi comodín favorito es rosa. Le ganó. Mi comodín favorito. Y el mío es azul, ¿eh? Ja. Esta. Mi comodín favorito es linda, violeta y rosa. Todo es color. Muy bien. El color es el acoiris. Muy bien. Muy bien. Tire los. Tire los nomás. A ver. Más parejo el tema. Uh. Con esta te gano, ¿eh? Uy. Un once. A ver. Y tú. Un uno. Me ganó. Me recontra. Ganó. Y ya. Pasó por arriba. Acá está Peppa y acá está George. Entonces perdió George. Me mató. Me mató. Me mató. Y yo tengo muchas tarjetas. Bueno, ¿quieres un mate? Bueno. Están tan ricos esos mates que yo quiero tomar todo. ¿Todo un matecito? Yo quiero tomar todo el mate, como viste. ¡Bestacular! Muy bueno el mate. Está parejo el tema. Sigue el juego de la guerra. Guerra, guerra, guerra. Acá tenemos los mazos. A ver quién termina siendo el ganador después, ¿eh? Ok. El mate ahí. A ver, a ver. Ahí. A ver. Tire. A ver. ¿Qué tenemos? Un siete. Un siete. Yo tiro un tres. ¡Me ganó de nuevo! ¡No! ¿Y usted ganó? ¡No puede ser, mire! ¡Me ganó de nuevo! ¡Ya! 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 ¡Tome! ¡Me ganó de nuevo! ¡No puede ser! ¡No! ¡Tremendo! Vamos, que está parejo el tema. Está parejo, está parejo. Vamos, que se puede. ¡Sí! ¡Se puede! ¡Sí! Señora, lo dejo todo. Me envía a jugar a las cartas. Vamos. Porque los jugadores me van a demostrar que ganan la guerra, que quieren ser el campeón, que me llevan adentro como lo llevo yo. ¡Tengo cartazitos! ¡Tire! ¡Eh! ¡Sí! ¡Wow! Y yo tiré un dos. ¡Empate! ¡Empate! Un dos. ¡Empate, señores! Miren, empate. Tremendo empate. Ahora se define, se define, se define. Tremendo empate. Tremendo empate. ¿Y tiro? ¿Quién tiró primero? ¡Yo! ¡Tire! A ver quién tiró. ¡Un uno! Un uno. ¡Te gané! ¡Gané! ¡Gané! ¡Ok! ¡Wow! ¡Vamos todavía! A ver, a ver si te cayó una. A ver si te cayó otra. Yo tengo una. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántas tenemos ahí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí está. Bien, bien. ¡Tire, tire! ¡Tire, tire, tire, tire! ¡Cuánto poco! ¡Un diez no! ¡A ver! ¡No! ¡Me ganó! ¡Me ganó el tres! ¡No! ¡Era un dieguito! ¡Un dieguito! ¡Siete! ¡Un diez! ¡Gané! ¡Se puso bueno el final! ¡El final está apasionante, señores, señores! ¡Tres, tres cartas, tres cartas nada más! ¡Un dos! ¡Yo tengo dos cartas! ¡Cuatro! ¡Tengo dos cartas! ¡Tres! ¡Tenemos dos! ¡Cuatro! ¡Le gané! ¡Faltan dos cartas nada más y termina el juego, señores, señores! ¡A ver quién gana! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Es siete! ¡Tengo un siete! ¡Gané! ¡Vamos todavía! ¡La última! ¡Tire! ¡La última! ¡La última del día! ¡A ver qué tenés! ¡Tire! ¡Un uno! ¡Le gané con el siete! ¡A ver quién gana! ¡A ver! Ok. ¿Y a mí se ha contado yo, ok? Bueno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. ¡Bien! Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. ¡Bien contado! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Qué bien que cuenta, por favor! ¡Me encanta! ¡Bien! Así me gusta. A ver. Creo que tengo veinte. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Creo que unas siete juntaron. ¡Ah! Ay, no sé. Me lo senté juntado porque yo vi dos de tu mano, eh. Diez. Once. Doce. Trece. ¡Eatorce! ¡Eatorce! Quince. Seis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. ¿Y yo cuántos tengo veinte? ¡Veinte! ¡Me ganaste! ¡Me ganaste! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Felicidades! ¡Buen juego, eh! ¡Es ganadito! 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 Gracias.